Cada etapa de la vida cuenta con sus peculiaridades, y esto se puede aplicar también a temas de finanzas. Está claro que hay trucos para ahorrar dinero que siempre son válidos y efectivos. Sin embargo también hay que ser conscientes que no es lo mismo tener 20 años y toda la vida por delante, que vivir en pareja y estar pagando una hipoteca, o tener descendencia y pensar en sus estudios. La capacidad de anticipación ha sido una de las características que han definido el ingenio humano. Saber cómo gestionar nuestra economía en cada etapa de la vida nos va a permitir disfrutar del presente y preparar el futuro. Esto cobra más importancia a partir de los 50 años. Deberíamos poder anticiparnos a las certezas que sucederán en unos años como nuestra menor capacidad física, la llegada de la jubilación, la subida de precios, el poco probable aumento de las pensiones e incluso la posibilidad de tener que ayudar a nuestros hijos económicamente. Si todavía no te has puesto con ello ahora es buen momento para reflexionar y tomar medidas. ¿Cómo ahorrar si tienes 50 años? El ahorro es un tema más de constancia que de cantidad. Te damos 4 consejos para que veas cómo ahorrar dinero si ganas poco, y que pueden ayudarte a clarificar tu economía. Patrimonio. Haz una hoja de cálculo, Excel o Google Sheets o alguna herramienta especializada, con todo tu patrimonio, que incluya viviendas, parking, cuentas, planes de ahorro o vehículos. Presupuesto. Haz otra hoja con tus gastos e ingresos recurrentes, y mira qué gastos están lastrando tu capacidad de ahorro y valoras y te compensan. ¿Ahorras? Asegúrate de que estás ingresando más de lo que gastas anualmente. Tu economía se habrá diversificado en varios conceptos y puede no ser obvio. Diversifica. Poner tu dinero en diferentes productos diluirá el riesgo. Es importante porque cada vez va quedando menos capacidad de reacción y menor margen de error. Conoce tu presupuesto independientemente de cuál sea tu edad. Para tener una buena salud financiera y poder ahorrar es importante. Que conozcas perfectamente tus ingresos, tus gastos y tu margen para el ahorro. También es útil tener apuntados esos gastos anuales de los que nunca te acuerdas como el seguro médico, el del hogar o el del coche. Haz balance. Cualquier momento de tu vida es perfecto para valorar si vas por un buen camino económico, y más aún la década de los 40 ya que todavía tienes un amplio margen de maniobra para rectificar ciertos aspectos de tu vida. Si crees que tu plan profesional no va por buen camino puedes cambiar de empresa, sector o país. También puedes complementar tu formación para poder acceder a ascensos que no llegan. Alquilar o comprar. Con la vida más estabilizada es momento de plantearte si sigue siendo buena idea alquilar o es momento de comprar. Hacerlo antes puede lastrar otras decisiones, como la movilidad laboral. Cómo eliminar los lastres financieros. Es probable que a estas alturas de tu vida te encuentres con gastos que están perjudicando tu salud financiera. Todavía estás a tiempo de poner remedio y afrontar con éxito las décadas venideras de cara a la jubilación. Hipoteca. Revisa si estás pagando una hipoteca o un alquiler por encima de tus posibilidades. Transporte. Fíjate si es aquí donde se lastra tu economía, por ejemplo por vivir muy lejos de tu trabajo. Incluso puede ser interesante pensar en mudarte. Ocio. También debes valorar si tu gasto en este apartado puede hacer que tengas menor capacidad de ahorro. Suscripciones a servicios de streaming o gastos mensuales que no aprovechas como el gimnasio pueden salirte muy caros. Planes y seguros. Contratar un seguro de salud privado no puede esperar. Acceder a este producto más tarde resulta más complicado. Además de salirte más caro. Seguros de vida, de salud, planes de pensiones, planes de jubilación, planes de ahorro o fondos de inversión serán sin duda elementos clave en este momento. Schema. FACPAG. FACPAG. Gracias.